Padre, te damos gracias por el remover que estamos experimentando en todo el cuerpo de Cristo. Padre, que tú te posesiones en mi oración, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, que nosotros nos rindamos a tus pies y que no rindemos en lo nuestro, sino lo que tú tienes en nosotros. Sabemos que eres soberano en todas las naciones. No queremos, Señor, que tú nos encuentres desprevenidos, dormidos. Señor, que seas tú tomando en control tu cuerpo. Señor, que nosotros seamos una familia, que estemos alertas, que declaremos, que decretemos, Padre Celestial, en tu nombre santo. Señor, veremos los cielos abiertos y tu invasión, Señor, tomando control de toda situación. Nos sometemos a ti, Padre Celestial. Nos sometemos a tu tiempo, a tu kairos, a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.